¿Qué onda amigos? Bienvenidos una vez más a la sección de Anime de Porteo Sobertero. El día de hoy me traigo un top solicitado por nuestro seguidor y amigo Kappus64, junto con las 5 mejores series del anime Shou. Espero haya algunos enamorados por aquí, porque este top es para ustedes, y los que aún no lo están, no se vayan a ir, quizá haya alguna persona que sea de su interés y este top les pueda ayudar en algo. Recuerden visitar nuestra página de Facebook Tosober TV y suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube. Pónganse cómodos, suspiremos, ¡comencemos! La historia básicamente trata de las aventuras de la chica Koizumi Risa y el chico Atsushi Otani. Juntos son conocidos como Al Hashim Kyoji, un dúo de cómicos japoneses. Ellos estarán en busca del amor, sin darse cuenta que tienen muchas cosas en común, pues ambos han tenido mala suerte en sus relaciones. Lo que no tendrán previsto es que, conforme pase el tiempo, terminarán enamorados uno del otro, al punto de comenzar una relación formal, llena de risas, alegría y nuevas aventuras. Al principio de la relación de Risa y Otani, el anime es muy fiel al manga. Sin embargo, cuando ellos ya son novios, el anime omite varias de sus aventuras como pareja. Algo curioso es que Risa, además de medir 1.72 metros, algo alto para una chica de su edad, no es tierna, tampoco femenina, pero sí agradable y graciosa. Uno de sus hábitos es jugar videojuegos, podría formar parte de Crossover TV. Si te gustan los Slice of Life, esta serie no te va a defraudar. Además de entretenerte, te hará disfrutar, sufrir y enamorarte de sus personajes. Número 4. Kamisama Ahimemashita. Titulado en México como Soy una diosa y ahora qué, y también conocida como Kamisama Kiss, el anime comienza con Nanami Momosono, una chica que ha perdido su casa debido a las deudas de juego de su padre, y a su vez ha sido abandonada por él. En una ocasión, llega a salvar a un joven de un ataque canino, él en recompensa le concede su propiedad y el derecho de ser el nuevo dios de la tierra. Ahora, Nanami deberá afrontar un nuevo mundo donde tendrá que probar, tanto al universo de los dioses como a ella misma, que puede llegar a ser una deidad digna, y más en un ambiente donde la ciencia y la tecnología han superado la creencia religiosa. Sobre todo, deberá ganar el respeto de Tomoe, el familiar del antiguo dios de la tierra. Te preguntarás, ¿dónde entra el género shoujo, verdad? Lo que no sabías es que Nanami se enamora de Tomoe, pero es rechazada por él, ya que es tabú para un ser humano y un demonio ser amantes. ¿Ahora tiene más sentido? Algo que hace diferente a este anime es la relación amorosa de los protagonistas. Al ser una comedia romántica, uno puede esperarse algo que no encontrará. Sin embargo, no hay romance en demasía. La historia se centra más en la evolución de Nanami como diosa de la tierra y su lucha interna por aceptar ese hecho. No te resultará empalagosa en absoluto y las escenas románticas las tendrás en su justa medida. Número 3. Tonari no Kaibutsu-kun. La historia gira en torno a dos personajes. Por un lado, Shizuku Mizutani, una joven a la que solo le preocupan sus estudios y planes para el futuro, y a un joven llamado Haru Yoshida, quien, debido a una pelea en el primer día de clases, queda expulsado de la escuela injustamente. Por casualidad, Shizuku es enviada para entregarle unos apuntes, lo que lleva a Yoshida a creer que ella quiere ser su amiga. Guiño-guiño. Este será el inicio de una extraña amistad y un extraño romance que florece entre una seria y calculadora chica y un problemático e inocente chico. Es un anime que te ayudará a elevar los ánimos en varias ocasiones. Podrás ver una interesante, espontánea y argumentada historia de romance. Es fácil pensar que esto ya se ha visto antes. Más, si es del género shoujo, pues casi siempre son de color de rosa. Sin embargo, te sorprenderá en más de una ocasión y verás que no es el clásico de los clásicos del shoujo. Si eres una persona que le gusta sonreír y disfrutar de un humor entre sarcástico y negro junto a esos irremediables tonos de drama, entonces este anime te recibirá con los brazos abiertos. Número 2 Okami Shoujo Tokuru Oji También conocida como World Girl and Black Prince En español, La Chica Lobo y El Príncipe Negro El anime relata la historia de Erika Shinohara Una chica que comienza la preparatoria pero al no poder estar en la misma clase que su amiga San-chan decide mentir para poder hacer nuevas amigas y no quedarse sola. Miente al decir que su novio es Kiyoya Sata y eso que solo le toma al azar lo que ella no sabe es que es un chico popular entre las chicas además de aparentar ser un chico amable y sincero él aceptará formar parte de esta farsa con la condición de que ella se convierta en su... ¿Perro? Es un anime entretenido y divertido con unos personajes tópicos aunque como casi todas las series de este género tiene una trama bastante predecible pero en sí la serie es bastante buena Número 1 Kaichou Wamaisama El anime se desarrolla en la preparatoria Seika una escuela que era solo para hombres hasta que se convirtió en un colegio mixto contando con apenas 20% de mujeres ante un 80% de hombres allí Misaki Ayusawa nuestra protagonista toma en sus manos el poder al convertirse en la presidenta del consejo estudiantil con ello logra ganarse una muy mala reputación entre los hombres al ser una dictadora feminista Sin embargo a pesar de su apariencia ruda Misaki trabaja medio tiempo en un café de maiz para su suerte Usui Takomi nuestro otro personaje protagonista es el chico popular en el colegio no solo entre las chicas sino también entre los chicos Yuuu Él se interesa en ella tras verla vestida con su uniforme de maiz Usui acepta guardarle el secreto sin imaginar que esta situación desataría una serie de hechos divertidos enredados complicados y románticos a lo largo de la serie por cierto el término maiz es utilizado en la jerga de algunos otaku o fanáticos del manga y anime para referirse a un tipo de personaje femenino que trabaja de sirvienta o criada en los géneros Shonen y Seinen el traje es un fetiche corto para mostrar las piernas y el escote y usualmente con un delantal blanco que varía en longitud para darle más chenchualidad al asunto como dato curioso Misaki ganó el primer lugar en el concurso la chica más sexy del anime Usui también ganó el primer lugar en el concurso el chico más sexy del anime y juntos ganaron el concurso la pareja de anime más sexy todo en el 2010 aunque el anime es muy corto para el número de mangas que ha tenido la serie te dejará con un excelente sabor de bop no es la típica historia donde la chica poco popular se enamora del chico más popular de la escuela sino todo lo contrario la mezcla de géneros entre ambos protagonistas te hará darte cuenta que ser feliz con la persona que quieres depende de ti y solo de ti un anime donde la superación personal juega un rol muy importante hemos llegado al final ustedes te dicen el shoujo ¿es lo de ustedes? ¿o prefieren algo diferente? ¿como algo de acción? ¿fantasía? ¿o suspensos? recuerden que me pueden dejar sus comentarios al final de este video y también me pueden dejar sus sugerencias para los siguientes top con gusto los estaré considerando y más adelante los estaré realizando yo soy Omar Alatriste nos vemos hasta la próxima y recuerden sigan jugando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!